¿Cómo está la situación en este momento sobre las investigaciones, el caso de posibles diligencias médicas? Ya tenemos el resultado, hoy mismo lo estamos evaluando a nivel central y luego de llegar a nivel central viene nuevamente un documento donde ya se refiende la fuerza. ¿Quiénes han hecho esas investigaciones? La comisión, el comité de auditoría médica. ¿Qué arroja ese resultado? Bueno, definitivamente todavía no puedo dar un adelanto al resultado final. ¿Cuál es la situación del médico en las enfermeras? El doctor Vázquez está ahora con licencia sindical. Las enfermeras siguen orando hasta no determinar una responsabilidad. ¿Los familiares tendrán acceso a este informe? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros también tendremos que salir a detallar el informe. ¿Cuánto se deben de conocer sus informes? Yo pienso que el transcurso, exactamente todo proceso es un poco largo, pero no he pasado este mes. Si está con licencia sindical también puede atender el consultorio. Nosotros les damos una licencia sindical también, tiene que cumplir con sus programaciones antes de... Pero el doctor ya está con licencias técnicas, no está atendido. No se encuentra en la ciudad de Ica. Es su dirección, no es de Ica del doctor Vázquez, el doctor es de Ica. Sí, por favor, voy a comer. Sí, por favor, llegué conmigo.